y va a pegar a esta pelota el equipo de Racing, tiro libre, peligrosísimo, atención que va Diana recuerdo de Diana muy buenos remates de media distancia en el arco está Darío Deniz, también aparece el número 27, Tomás Verón Lupi también está para darle a Eric de los Santos reitero, si Racing le da la pelota en confianza a Diana y la coloca contra el palo puede ser peligrosísimo, aunque Diana se va va a quedar Ocampo finalmente y Tomás Verón Lupi los candidatos a darle, están charlando de lejos con también Santín, le regala el palo izquierdo al arquero Darío Deniz le va a pegar Ocampo, va al remate al arco de Ocampo el palo, el rebote, Gorocito ¡Gol! ¡Gol! Racing Club de Montevideo apareció Gorocito en el rebote para mandarlo a guardar el disparo había sido feroz por parte de Ocampo que tenía arco fértil en este caso para arrebatar y la pelota terminó rebotando, estrellándose en el palo y apareció el otro goleador apareció el otro tanque, apareció el otro histórico apareció la otra bestia apareció la otra figura que tiene dentro del área Gorocito dice el Goro que va a preocuparse Racing si no tiene el Minuta Vera si estoy yo está ganando Racing Racing 1, 0, 0 apareció el monstruo, la bestia entonces el monstruo, el Goro ganó Racing 1, 0 gran ejecución de Agustino Campo que de pierna zurda sacó un remate con muchísima potencia con muchísimo efecto termina dando en el vertical derecho de Darío Deniz y hay que estar ahí, eh el olfato goleador y que la pelota te busque apareció Gorocito que con el arco totalmente libre con Darío Deniz totalmente expuesto porque se había tirado a tapar ese tiro libre termina empujando la pelota al fondo de la red de arranque pega Racing que lo buscó, que lo intentó en el primer tiempo bueno, el premio lo consigue en el arranque del segundo tiempo gana el cervecero lo hace 1-0 frente al Villero Sport 890 más mucho más